Nuevo vídeo y fíjate si este vídeo es diferente, bueno, especial, diferente y necesario. Así que sí, bienvenidos a el nuevo tiempo de Alex. Como habrás podido ver, estás en un canal nuevo que se parece mucho, pero es nuevo. Probablemente sí, mire, por aquí abajo ponga suscribirme. Eso significa que todavía no estás suscrito, aunque sí lo estuviese en el anterior. Y es que, como comento, esto es un canal completamente nuevo, desde cero. Así que en este vídeo te voy a explicar tres cosas. La primera y la más importante, porque sí o sí te tienes que suscribir a este canal, si no te vas a arrepentir en un futuro. La segunda, qué va a pasar con el contenido antiguo. Y la tercera, porque he tenido que crear un canal de nuevo cuando ya tenía más de 1.100 suscriptores. Que no es precisamente fácil de alcanzar y sobre todo al principio. Así que bueno, después de un año de trabajo estamos en el punto en el que hay que abrir un nuevo canal. Así que por eso, vamos a empezar por ello y vamos a ver todos esos puntos. Así que quédate y vamos a descubrirlo juntos. Como comento, llevaba ya un año trabajando en ese canal. Ese canal, por desgracia, había que quitarlo. Hay que cerrarlo. Estaba muerto. No tenía alcance ninguno. Para los que no estéis en YouTube y simplemente seáis usuarios normales, os lo explico muy fácil. Antes con ese canal, cuando tú buscabas el título completo de un vídeo o cualquier parte de un vídeo, el canal no aparecía. No aparecía ni ese vídeo ni nada. La única manera de que pudiese salir podría ser en la pestaña de cuando te metes en YouTube.com que te mostrase ese vídeo. Lo cual, las posibilidades son muy bajas y aparte, en esa pestaña estás compitiendo a la vez con 24 o 32 vídeos normalmente. Así que es una posibilidad muy baja de que un usuario, por norma general, haga clic en mi vídeo. Para ello necesitas una miniatura muy atractiva y aparte un tema muy atractivo. Los relojes son cosas de nicho. Por mucho que nos gusten, la mayoría de personas no tienen especial interés en los relojes. Entonces, cuando tú le pones 25 o 30 vídeos a una persona así a simple vista, no es muy común que se vaya a por el tema de los relojes, a no ser que sea algo extremadamente fuera de lo común. Aparte de que en mis vídeos tampoco es que estuviera muy bien posicionado en esa pestaña. Pero bueno, estaba medianamente. Así que podemos decir que hemos tenido suerte ahí. El problema venía en las búsquedas. Y al final, ¿qué es lo más importante cuando haces contenido, digamos, divulgativo? Que cuando alguien busca, por ejemplo, este reloj, tal review de tal reloj. Que es lo más lógico que aparezca en tu vídeo. Y más cuando es el único. Y más cuando es el único en tu idioma. Porque si hay 10, pues entiendo que ese creador tenga mayor contenido o mejor contenido o más audiencia. Cualquier cosa, me da igual. Pero es que en el caso es que aunque no hubiese nadie, mi vídeo no aparecería. Es más, hizo un seguimiento de la feria más importante de relojería. El Watches and Wonders 2023 en español. El único, uno, único, yo solo. El único canal en español que el mismo día que se presentaron tenía reunido las novedades de Rolex, Tudo, Tajoyer, Oris, Patek Philippe, Chopard, Caltier, varios más. Es decir, hay un trabajo detrás. Que no estoy diciendo ni me estoy lamentando. No, estoy exponiendo lo que sucede. ¿Qué es lo que pasa? Que ese vídeo, aunque tú lo buscase con el título entero, no aparecía. Ni en incógnito, ni con VPN, ni desde España, ni desde Alemania, ni desde la conchinchina. Que no, que el vídeo estaba muerto. Y yo ahí pues sentí impotencia porque eso me pegó un día entero. Porque eso no es tan fácil como me meto en la página watchesandwonders.com, copio la noticia, pon, pon. No, busca cuáles son las novedades, por qué, qué se diferencia del modelo anterior, cuáles son las novedades más interesantes para mostrar, busca la foto, monta la foto, búscala en alta resolución, sube el vídeo, crea la descripción, crea los tags, crea la miniatura para nada. Que no es que yo quiera una retribución económica ni nada, pero me refiero, si me pego esa fecha de trabajar, por lo menos que alguien tenga la posibilidad de verlo. Creo yo que es lo mínimo. Pero no, no era el caso. No lo veía nadie. Es más, y ese vídeo es de los que mejor ha funcionado, pero bueno, pongo ejemplo porque le hablé al servicio de YouTube, al soporte, a lo que es la atención al cliente, la ayuda para creadores, como lo queráis llamar. Y le pregunto, oye, tengo un problema, he subido este vídeo, me he pegado un curro que no veas, y es que no sale. No, no, sí sale, sí sale. Digo, a ver, yo estoy probando de todas las combinaciones posibles y no sale. Total, que él me dijo que con mi canal no pasaba nada. Todo estaba en orden y que el vídeo se estaba mostrando. Yo veía en mi panel, en mi panel de estadísticas, las impresiones y el vídeo no se estaba mostrando. Diga a la gente de YouTube lo que quiera. Ahí están los números. Así que no, no se estaba mostrando. Por lo cual, el enfado crecía, porque yo ya tenía este resquemor desde que abrí el canal. Y para esto tengo que explicar que este canal tiene más de 10 años de antigüedad. No es que yo me he llevado 10 años subiendo vídeos de rojo y no se lo cuenta nadie. No, es que yo subía, por ejemplo, vídeos de cumpleaños, vídeos dando un paseo por la ciudad, vídeos sobre mountain bike, vídeos sobre pedales de mountain bike, vídeos de estilográficas, de vídeos de diferentes índoles que nunca eran, pues, del todo de la misma índole. Entonces, YouTube crea unos metadatos. Y esa información la crea a través de la información que tú le vas dando con tu canal. A lo que le das like, a lo que no le das like, a lo que comentas, a los vídeos que ve, a los vídeos que no ves. Y sobre todo, muy importante, con los vídeos que tú subes. Claro, ese tipo de vídeos no tenían tags, ni tenían categoría, ni tenían nada. Yo subía el vídeo y a veces el título ni lo modificaba. Porque era algo, muchas veces estaban en oculto y si estaban en público, pues, eran dos vídeos que había, que sí funcionaron muy bien, que tenían más de 50.000 visitas. Pero es que no es el tema ese. El tema es que yo ahora llevo un año subiendo contenido de relojes. Y como veréis, pues, el canal no ha crecido demasiado. Yo este canal lo usé porque ya tenía 100 seguidores. Entonces era como, uy, ya me quito esta espinita de llegar a los 100 primeros suscriptores. Maldito momento. Pero bueno, así son las cosas. Así que después de un año trabajando y, digamos, no tirando el tiempo, sino invirtiéndolo en aprender, he tenido que cerrar el canal con más de 1.150 seguidores que ahora abro este nuevo donde actualmente tengo 17. Que por cierto, gracias a la gente que ya habéis suscrito, gracias a los que me habéis apoyado y de verdad se agradece porque es difícil empezar de cero y después de llevar un año trabajando, pues, más aún. Pero bueno, que esto no es para lamentarse, esto es solo para explicarte qué es lo que ha pasado, cómo ha pasado y por qué. Así que después de eso, ayer volví a hablar con el soporte de YouTube. Después de haber tenido la mala experiencia y ya la había contactado varias veces, volví a hablar con el soporte de YouTube. En este caso me atendió un agente, no recuerdo el nombre, pero súper agradable y me empezó a explicar por qué podría ser, que por qué podría yo tener tan pocas impresiones, además de que el resto de números en mi canal se veía increíblemente bien. Es decir, las proporciones, el tiempo de visualizaciones, todo se veía genial. Todo estaba dentro de lo común, pero digamos, más positivo que negativo. Así que contento, pero el problema es que mi vídeo no se mostraba a gente nueva. Ni a gente nueva ni a gente que ya estaba suscrita. Así que peor todavía. Pero sobre todo a gente nueva. Es decir, yo subí un vídeo y si tú lo buscabas no lo ibas a encontrar. A no ser que estuvieses suscrito o que justamente YouTube en ese momento decidiese que mi vídeo era el idóneo para ti. Pero eso pasa muy, muy, muy poco. Lo más importante para mí son las búsquedas y más cuando hablamos de relojes, que es un tema de nicho. Porque si yo subo un vídeo que es de noticia, pues puedo entender que lo más importante es el impacto inicial. Pero el problema es cuando yo subo un vídeo, por ejemplo, Review Seiko Cronógrafo Panda 50 Aniversario. Los días más importantes son los primeros días. Y si durante esos días no está visible, no se muestra, no va a aparecer. Y luego, a futuro, es muy difícil que ese vídeo gane visita. Es muy difícil que ese vídeo gane interacciones porque YouTube lo muestra muy poco. A lo mejor un vídeo con el trabajo que tiene te lo muestra a tres personas al día. A veinte como mucho. Y entiendo que no se pueden comparar con otros creadores de contenido porque cada uno tiene sus números, cada uno tiene sus vídeos, cada uno tiene... Yo hablo de mi experiencia, de mi personal y de cómo yo lo he hecho, cómo lo he vivido y cuál es la decisión que he tomado. Total, que con todo esto que ya hemos visto, el canal no iba a crecer. Y así me lo dijo la gente de YouTube. Me dijo, tu canal está muerto. Tu canal no va a crecer. Y le dije, pero si yo me dedico que yo no solo grabo el vídeo, lo edito y lo subo, yo me pongo el título, miro las betas palabras, miro las palabras clave, pongo las etiquetas, pongo la descripción, no simplemente subirlo ya, sino que hay un trabajo y me dice, sí ya, pero es que tu canal, YouTube, no coge los metadatos principalmente de tu vídeo, sino lo coge de tu canal. Y los metadatos del canal no se puede cambiar como el que le da dos clics, sino que YouTube tiene que ir aprendiendo de tu contenido hasta que crean nuevos metadatos. Pero si YouTube ya tiene los metadatos creados, a lo mejor, para los próximos 10 años, pues por mucho contenido que tú crees, a él le da igual, porque él ya te conoce demasiado bien como para tener que recabar más datos. Es por eso que si tú has tenido un canal antiguo y a lo mejor has subido vídeos de la fiesta de cumpleaños de tu prima y la comunión de tu sobrina, no lo uses para otra temática porque no te va a funcionar. YouTube ya tiene la información que necesitas sobre ti para recomendar tus vídeos. Y si tú, por ejemplo, como comento, la comunión y un cumpleaños, ahora subes un vídeo de coches, no te va a funcionar porque tu temática no son los coches. Entonces, hay canales que están destinados a morir. Aparte de que YouTube, cuando tú tienes un parón, y eso lo vemos muchos youtubers grandes, cuando has tenido un parón, has estado subiendo vídeos y de repente has parado, casi nadie retoma ese canal, sino que lo que hace es usarlo para impulsar uno nuevo, subiendo 3 o 4 vídeos para intentar que uno nuevo despegue. Porque retomar un canal, no te voy a decir que estaría imposible porque siempre hay casos, pero es muy, muy, muy difícil. Así que mi recomendación, canal nuevo y pan. Y ventagas de ello, pues yo ya tengo un año de experiencia, un año de conocimiento nuevo para abrir un canal nuevo. Así que ahora venimos al punto importante porque lamentarnos no vale nada. Así que venimos y te digo lo primero, si no estás suscrito, no sé qué estás esperando. No sé por qué tardas tanto porque si vienen visitas a fábrica, colecciones, piezas únicas, entrevistas, colaboraciones, sorteos, que sé que te gustan mucho los sorteos y no van a ser relojitos, no van a ser relojazos. Porque es que el nivel que voy a poner en este canal va a ser difícil de superar. Y lo digo muy claro y muy tranquilamente porque llevo un año que no ha sido un error, ha sido un año de aprendizaje. Entonces he aprendido mucho durante ese año, he aprendido sobre todo mucho de cómo dar un mejor contenido y yo no voy a traer los relojes que más se vienen para YouTube. Yo voy a traer los relojes que cuando tú lo veas hagas, wow, ¿qué es eso? Yo no quiero relojes porque este reloj den más visitas, no, a mí me da eso exactamente igual. Si voy a abrir un canal nuevo para perder mis suscriptores, ¿crees que me va a importar las cuatro visitas que me pueda un reloj que no me gusta? No, aquí se viene a ver contenido de calidad, se vienen a ver relojes de calidad y se viene a ver relojería, no chatarrería. que tendremos también restauraciones pero serán también piezas muy brutales. Así que ya te digo, suscríbete porque si no te vas a arrepentir y porque aparte que se vienen unos sorteitos que menudo caramelitos que vamos a sortear. Pero bueno, de eso iremos viendo en otros vídeos, pero de verdad, yo tú me suscribiría, estás tardando porque antes te suscribas, antes vas a disfrutar del buen contenido, eso está claro. Y ahora, ¿qué va a pasar con los vídeos subidos al canal antiguo? Pues me daría pena perderlo todo. Así que los vídeos que son buenos, los mejores, solo y exclusivamente los mejores, van a ser resubidos en este canal. Ahora, los vídeos que para mí no cumplan con el estándar de calidad que he puesto para este canal no serán resubidos. Es decir, serán regrabados. Si hay una temática que yo creo que es muy buena, la volveré a grabar, la volveré a editar y sobre todo me volveré a documentar más en profundidad aún para traer un contenido mejor. Porque no quiero que el contenido sea un poquito mejor. no quiero que sea mucho mejor, mil veces mejor, infinitamente mejor porque es que de verdad si he perdido tanto tiempo es para no perderlo ahora porque ahora esto ya no es el error, esto ya no es la prueba. La prueba fue hace un año, esto ya es el acierto y me da igual que no crezca, me da igual que no tenga visita. Para mí ya es un acierto el tomar esta decisión y sobre todo saber que el contenido que voy a crear es de mucha mejor calidad y que es el contenido que a mí me gustaría ver con todo lo mejor y con todo lo más top que pueda mostrar. Así que, y como te digo, YouTube me suscribiría porque se empiezan a venir contenido muy bueno de verdad y lo que haré, los vídeos resubidos le pondré este icono delante. Todo vídeo con este icono delante en el título será un vídeo resubido, es decir, será un vídeo que sea subido tal y como estaba en el canal antiguo. Entonces, si tú no lo quieres ver, ya lo has visto, no te interesa cualquier cosa, te lo puedes saltar. Como comento, todos los vídeos que tengan al inicio este símbolo. No tienes ni que entrar, lo ves en el título desde fuera. Ahora, que quieres entrar, quieres dejar un comentario, un like, o no lo has visto y te interesa verlo o te gustaría verlo de nuevo, bienvenido, ahí está ese vídeo. Eso es perfecto. Lo que sí que lo haré, seguramente, que sean tres semanas porque es cuando menos afluencia de tráfico hay y así voy metiendo más contenido en tres semanas porque si lo hago cada semana tardaría demasiado y el fin de semana lo reservaré para vídeos nuevos, para vídeos que sean novedad para este canal y no tendrán este símbolo delante, sino serán vídeos completamente nuevos y que no se han visto antes en YouTube. Es decir, son vídeos nuevos como siempre. Así que ya sabes, si ves este símbolo, vídeos resubidos. ¿Qué no ves símbolo? Vídeos nuevos. Así que, como comento, los vídeos que estén antiguos, que te gusten, que todavía no estén aquí resubidos, no te preocupes. Una, no habrá dado tiempo aún. Dos, es que ese vídeo se va a mejorar muy mucho porque no quiero que la calidad se vea un poquito mejor, no quiero que el sonido se escuche algo mejor, no quiero que el vídeo le falten fotos, no quiero que tenga las mejores fotos, los mejores vídeos, las mejores tomas y de verdad me estoy intentando juntar con gente no solo que sepa mucho de relojes sino que sepa en todos los ámbitos para poder mejorar en YouTube. Porque te aseguro que el esfuerzo no va a ser en vano. Yo lo digo, yo los vídeos míos no tardo 10 minutos en hacerlo. Yo no enciendo la cámara, grabo y me voy, no. Yo tardo mucho porque intento que el vídeo se vea lo mejor posible, porque intento mostrar el reloj lo mejor posible, porque intento empaparme del reloj mucho más de lo que es empaparme 20 minutos en la página oficial, porque el reloj yo no me lo llevo y lo traigo y digo, ah ya, lo traigo 20 minutos puesto, no. Yo un reloj cuando lo veía en una reseña, ese reloj mínimo se ha pegado conmigo, mínimo, 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 una semana sin salir de mi muñeca. Hay relojes que llevo más de 10 años con él, por lo cual, cuando veis contenido en mi canal, de verdad, no es contenido al azar, no es contenido por, ah, no sé qué subir, subo esto, no. Es contenido muy meditado, muy estudiado y contenido sobre todo muy bien documentado. Así que ahora te invito que me digas un comentario cuál es el contenido que te gustaría ver, qué te gustaría conocer este año sobre reloj y qué colecciones de reloj que te gustaría ver, qué reloj te gustaría que le hiciese un vídeo, pero no te digo de buscarme en Google 4Fotos, qué reloj quieres que investigue, que indague y que vaya a donde tenga que ir a grabarlo y a conseguir traerlo. Si tengo que hablar con un coleccionista privado, hablaré, si tengo que hablar con una concesionaria, hablaré, si tengo que hablar con una marca, hablaré. De verdad, ponerme reto porque este año venimos a reventarla, este año no es la prueba de 2021, este año es 2023, hemos aprendido mucho durante el último año, hemos aprendido sobre todo a qué no hacer y hemos mejorado qué es lo que sabíamos ya hacer. Así que vamos a darle y sobre todo vamos a unirnos todos juntos, suscríbete porque gracias a ello podré seguir traiendo mejor contenido y de verdad, si yo no me estoy lamentando perdiendo más de mil suscriptores, tú no te vas a suscribir, hagamos ese trato, yo te sigo trayendo contenido top y tú te suscríbete, ¿te parece bien o no? Y ahora dale un like, suscríbete, coméntame que te gustaría ver en los próximos vídeos y ¡hasta la próxima!